En esta nueva etapa lo que vamos a hacer es seguir avanzando para conseguir una escuela más avanzada, más humana y más sostenible. Esos son los tres objetivos que califican el proyecto que tenemos para estos próximos cuatro años. Más avanzada, ¿por qué? Porque apostamos por la tecnología, estamos equipando las aulas, los laboratorios, estamos montando un nuevo laboratorio de fabricación digital, nuevos talleres de acceso libre para fomentar el trabajo práctico del alumnado. Más humano, queremos acercar la escuela más a la sociedad, por ejemplo, queremos seguir manteniendo una serie de actividades para los más jóvenes, para fomentar las carreras STEM entre los más jóvenes, sobre todo entre las niñas, vienen alumnos de alumnado los viernes por la tarde, por ejemplo, a realizar unos talleres gratuitos, sobre todo aquellos alumnos que tienen dificultades de acceso a la tecnología, y luego sobre todo también más sostenible en todos los procesos de la escuela.